Nueve entidades del sector inmobiliario valenciano se han adherido a la Cátedra Observatorio Inmobiliario de la Universidad Politécnica de Valencia durante los próximos dos años. Esta cátedra tiene el cometido de analizar el mercado inmobiliario de Valencia de manera objetiva y pública, dirigiendo la atención al comportamiento de la demanda y su relación con la oferta. Es la apuesta de lo que es el mundo empresarial por estar dentro de la universidad y porque nuestros alumnos puedan ver de primera mano lo que es el mundo real. Esas sinergias que se han ido generando durante este tiempo han hecho que hemos tenido una rotación de patronos muy saludable, porque somos ahora mismo nueve patronos, y hemos ido orientando la cátedra y posicionándola hacia el análisis inmobiliario mediante Big Data. La Cátedra Observatorio Inmobiliario se creó en el año 2019 y suma ahora nuevos patronos para los próximos dos años. Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios y Agentes de la Edificación y Rehabilitación de Valencia, aproba, White Investing, el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos, Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia, Urbania Homes, Seed Capital, Eleales Soluciones Digitales, Edificaciones y Construcciones Verdoi, Do You News y Viraje Arquitectura son las nuevas entidades que se suman en esta nueva etapa. Lo que vemos en la cátedra es que tenemos un análisis de datos muy potente con algunos de los patronos, algunos patronos que son expertos en construcción industrializada, que nos dan una visión de cómo hacerlo así, y otros que tienen un conocimiento extraordinario del sector. Por eso es fundamental, porque los alumnos van a ver de primera mano cómo se gestiona todo lo que estamos enseñándoles en los grados y en los másteres en la vida real. Con esta firma, la Universitat Politècnica de València ha aumentado su oferta a más de 90 cátedras.